Buenas noches, querido Cozumel, ¿cómo están? Me siento muy feliz de compartir con ustedes este momento, porque esta victoria la logramos juntos, ¡homa a uno, como a todos, con la bendición, con corazón, con coraje, con amor! Esta victoria es del pueblo de Cozumel, esta victoria es de ustedes, gracias, porque sin ustedes esto no habría sido posible, gracias a todos aquellos que dieron sin pensar su tiempo, su talento. ¡Viva! 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 Gracias a quienes hoy estamos aquí, porque juntos ahora vamos a enfrentar el nuevo reto. Juntos, con el corazón lleno, con las manos abiertas, vamos a trabajar por Cozumel, vamos a trabajar por ese Cozumel que todos anhelamos, ese Cozumel justo, ese Cozumel equitativo, ese Cozumel que va a hacer crecer a las familias, a los jóvenes, a las mujeres, a los hombres, a las personas de la tercera edad. Juntos lo vamos a lograr, porque el reto apenas empieza. Si nosotros queremos una patria amorosa y generosa, tenemos que trabajar por ella. No se construye sola, se construye con el trabajo de cada uno, se construye labrando la tierra, se construye sembrando semillas de amor y de justicia, para que juntos, juntos cosechemos esos frutos. Nos espera un gran trabajo a todos. Prometo siempre hablarles con la verdad, pero también necesito de ustedes, necesito de sus manos, necesito de su voluntad, necesito de la fuerza de Cozumel para poder sacar adelante a esta tierra amada, a esta isla maravillosa. Me siento tan honrada de ser la primera mujer en encabezar un gobierno municipal. ¡Fuerza! 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 Sin duda alguna amigos, somos bendecidos por Dios y aquí lo hemos visto. Ante cualquier injusticia, ante cualquier mania que se quiso anteponer este 5 de junio, la gente salió valiente, victoriosa, a defender. No importó la lluvia, éramos uno solo, un solo corazón. No importaron colores, no importaron ideologías. Nos unimos en una sola palabra que puede definir este proceso. Nos unimos en el amor y en la fe por nuestra tierra. La defendimos con un accidente. No necesitamos violencia. Lo único que necesitamos fue acudir a las turnas a ganar con victoria. Y fue una victoria arrasadora. Fue una victoria dichosa. Fue una victoria llena, llena de bendiciones. Hoy tenemos el primer gobernador de alternancia en Quintana Roo. Carlos Joaquín, que se te va a volcar su corazón para Cochimena. Seguimos teniendo voz en el Congreso con una gran compañera y más que compañera, una gran amiga. Gaby Angulo. Gaby, de verdad, caminaste. Ha sido una guerrera. Y Cozumel va a seguir teniendo representación en el Congreso del Estado. Cozumel va a seguir teniendo voz. Y sé que Gabriela va a hacer retumbar desde su curul la voz de Cozumel. Y amigos, aquí estoy, aquí he llegado. Y voy a trabajar con todas mis fuerzas, con todo mi amor, con todo mi entusiasmo, con mi patria chica. Por Cozumel, todos podemos, todos podemos lograr lo que nosotros querramos. Hoy se han roto esquemas, se hizo política diferente, sin acarreos, sin comprar, sin intimidar. Hicimos una política libre, de frente, justa. Y eso es lo que necesitamos. Hemos roto las ataduras de Cozumel y de Quintana Roo. Les pido, por favor, pueblo amado mío, que no me dejen sola. Que caminemos juntos siempre, libres y amigas. ¡Sin Seguros! ¡Sin Seguros! ¡Sin Seguros! ¡Sin Seguros! ¡Sin Seguros! ¡Sin Seguros! Gracias, muchísimas gracias por sus tiempos, por lo que aguantaron, por lo que lucharon en el campo de batalla, por quienes desde el hospital nos siguieron con mucho cariño. Sé que estuvo presente aquí un amigo que ya se ha recuperado, Luis. Muchas gracias por acompañarnos en este camino. Gracias a todos ustedes, Cozumel, a mi equipo maravilloso, a mis amigos, a mi familia, a mi madre, a mi padre, a mis suegros, a mis hermanas, a mis puñados, a mi hija, a mi esposo y a Dios sobre todo. Gracias infinitamente porque aquí se hizo justicia y Cozumel, Cozumel renació. ¡Gracias!